La historia que vamos a presentar demuestra los niveles de violencia a los cuales desgraciadamente hemos llegado. Se trata de un joven de apenas 15 años a quien se le acusa de haber cometido 10 asesinatos y también de haber participado en un escuadrón de aniquilamiento. Nancy Moral estuvo en Trujillo y nos trae toda la historia de este joven, sus inicios, la banda a la cual perteneció, pero también los testimonios de las víctimas, de los familiares de las víctimas que él asesinó. Tiene tan solo 15 años y se dice ya habría asesinado a 10 personas. No entiendo por qué lo mataron. No hubo razones. ¿No se estaba en esa casa? No. ¿Ahí donde la matan a la chica no has estado? ¿Nunca? No he estado en esa casa. ¿Nunca? Este chiquillo que intenta en todo momento parecer ingenuo ante las preguntas de la policía es el menor de iniciales AMPG, identificado ya por los agentes de robos, homicidios y secuestros de Trujillo como el asesino a sueldo más joven del Perú, conocido en el mundo de Lampa como Gringacho, un rebelde y sanguinario adolescente para el que la vida no vale nada, integrante de un escalofriante grupo adiestrado para matar. Fueron adiestrados matando perros en las arenales de Huichanzao. ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? Alex. ¿Ah? Alex. ¿Alex te dicen? Sí. ¿No te dicen Gringacho? No. ¿No? ¿No eres este primo del Soli? Panorama llegó hasta Trujillo y encontró aterradoras evidencias sobre la existencia de jóvenes sicarios, sus inicios, las bandas con las que operan y cómo Gringacho, este joven de apenas 15 años llegó a formar parte del grupo encubierto de aniquilamiento más temible de Trujillo y su estrecha relación con los más curtidos delincuentes del norte del país. Desde marzo de este año pesaba sobre él una orden de captura por el confuso homicidio de Daisy García, una joven de 19 años embarazada de 8 meses a la que sin vacilar le habría asestado un disparo en la cabeza. Nosotros le hemos tenido cercado ya a este chico y es por eso que el abogado de una manera de su parte legal lo ha presentado ante el juez de menor y el juez de menor lo ha recluido en el penal de menores que se llama Cala Floresta. A inicios de esta semana este temible integrante de Los Malditos del Triunfo planificó su entrega con otra apariencia. Vestía ropa de marca y el cabello teñido de negro, imagen que habría utilizado estos últimos meses para despistar a las autoridades policiales. ¿Tu pelo es pintado o así es normal? Así es normal, está pintado. Tu pelo está pintado, ¿cierto o no? Para traerte acá te han pintado tu pelo, ¿cierto? No, es que mi pelo ha sido siempre negro. ¿Siempre negro ha sido? Sí. ¿No te dicen gringacho a ti? No. ¿A ti no te dicen gringacho? Entonces, ¿para qué te traen por eso? Si te ando a la gringacho. No, hombre, dale. Es que no lo puedo permitir que mi hija esté muerto. No lo puedo permitir. Me parece que va a venir algún día. Así lo esperé y sigo con esa sensación, señorita. Gringacho aún tenía 14 años cuando luego de planificar, se dice, asesinó a sangre fría y a pedido de su primo, David Lollaga, a Daisy García, el pasado 14 de diciembre, en casa de los Lollaga. La chica la habían asesinado. ¿Por qué la habían asesinado? Porque esta chica tenía 8 meses de embarazo de una persona, la cual, al parecer, no se quería hacer cargo del embarazo. Daisy estaba ya separada de David, el primo de gringacho, porque éste le pidió que abortara a su bebé. Sin embargo, insistió en verla, supuestamente porque sus padres ya lo sabían y los iban a apoyar. Daisy asistió al encuentro sin saber qué minutos más tarde encontraría la muerte. Nos dice, mamá, ¿sabe qué cosa? Ya puede estar tranquila, me dice, ¿por qué? Ya conversó con sus padres, ya ellos van a conversar contigo, pero vamos a ver la fecha. Entonces, cuando ella sale con sus ecografías, nosotros pensamos que tal vez sus papás van a conversar sobre cuándo nos vamos a reunir. Creí, caí en la trampa, en la mentira. Y conformé la alegría de mi hija y le dije ya, si eso sí, para el bien de ti, del bebé, su tranquilidad, y ojalá que él cambie de idea. Fue el último día que la vi. El cuerpo apareció luego de tres meses, cuando Paulo Adolfo Lollaga Robles, padre de David, el enamorado prófugo, confesara que el gringo o gringacho, a quien reconoce en su manifestación como un familiar de su esposa, fue quien disparó contra la joven embarazada. Se trama este homicidio en el mes de diciembre, la citan a la chica al domicilio, estando ella ahí, el gringacho, que es primo del padre de la criatura, se aproxima por la espalda de la chica y le da un balazo en la cabeza. Ocurrido esto, la chica es enterrada por el chico junto con los padres en el jardín de su casa, para después, posteriormente, a raíz de que posiblemente la policía podía llegar y podía descubrir que estaba ahí el cadáver, lo desentierran, lo ponen en una bolsa, y en un vehículo del propio padre lo lleva, el padre lo lleva junto con el hijo hasta un lugar denominado Coscomba. Loyaga Robles confiesa también haber sido cómplice de su hijo, pues para ocultar el crimen, lo ayudó a desaparecer el cuerpo, enterrándolo en las faldas del cerro Coscomba, camino a Chimbote. Yo sé y presiento, y mi corazón me indica que mi hija ha sido torturada. Esa casa la encontraron todo como un establo. Yo sé que mi hija ha hecho todo lo posible por defenderse. Ahí se ve, güey, es que ella se ha corrido a la puerta. De la puerta la han agarrado, la han arrinconado. Lo han hecho sangrar. ¿Qué le han hecho? En la cama, abajo de la cama. ¿Qué cosa? ¿Qué? O sea, sí ha habido intentos de aborto. Por supuesto que ha habido el chorreo de sangre, la rastra y todo lo demás, a sentarla ahí. Jamás mi hija podía sentarse, era muy bajo. ¿Qué hacía sentada ahí? Solo Gringacho y Davis Lollaga saben qué ocurrió aquella tarde. Sin remordimiento alguno, Gringacho, luego del crimen, se dirigió a una fiesta en Otusco. Gringacho es el mayor de cuatro hermanos, hijo único de padre y madre. Estudió apenas hasta tercer grado de primaria, para dedicarse a trabajar en algunos talleres de zapatería. Poco para sus aspiraciones y su afán de ganar dinero fácil. Él se inicia porque específicamente integrante también de esta banda es su primo. Su primo es conocido como Roberto Carlos Gutiérrez Guzmán. Él es así identificado, tiene el apelativo de Soli, se encuentra actualmente requisitoriado. Gringacho empezó en las filas delincuenciales, al lado de su primo Roberto Gutiérrez Guzmán, alias Soli, en la banda Los Malditos del Triunfo, desde que tenía 12 años. A su corta edad, le sirvió a este llevando las armas para ejecutar los crímenes. Él casi, en la mayoría de los casos que tiene son de muertes, muertes de mototaxistas.